La Caja de Ahorros presenta a Enilcia Rojas de la provincia de Darién, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Enilcia Rojas, represento orgullosamente a la provincia de Darién, el pulmón del mundo. Antes me consideraba una persona muy tímida y me costaba un poco expresar mis opiniones. Ahora soy una persona totalmente diferente, pues he trabajado mucho en lo que es mi autoestima. Quiero alzar mi voz y llegar a todas esas personas para que en realidad tomen conciencia y se den cuenta de la problemática que estamos viviendo. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 13 de noviembre en cadena de radio, televisión e internet.